esta canción lleva por nombre mi molino fue presentada en el festival del cantante ocupó el segundo puesto de la autoría de garalfredo zabaleta que en paz descanse es una muy bonita canción les invito a que la deleite Pueblito de mi vida donde nacen mis cuitas mis versos de amor de esas calles divinas llenas de poesía paisaje de sol mi molino de ensueño arropado entre cerros que lindo te ve allí tengo mis viejos mis amigos buenos y mi novia también hoy te quiero demostrar lo que yo te quiero a ti y el orgullo que me da el haber nacido aquí pueblo de infancia feliz de tristeza al recordar aunque me aleje de ti algún día de regresar aunque me aleje de ti algún día de regresar ay mi molino mi molino vean como quiero a mi pueblo orgulloso de ti vivo y cada día más te quiero ay mi molino mi molino viejo entre canción y parranda sentida aquí están las cosas que más quiero aquí está el sentido de mi vida que me aleje de ti Oye pueblito viejo, di cuántos recuerdos escondes en ti De amores que se fueron, mirando tu cielo un día especial de abril Mi Virgen del Rosario, mi linda patrona, que linda te ve Tus lindas tradiciones, hoy nunca se olvidan Recuerdos de ayer, lo que nunca va a cambiar Y eso lo puedo decir, es la nobleza natural Que tiene el que vive aquí, así como el manantial Con esos bonitos cerros, me siento tan molinero Viva mi pueblo natal, ay mi molino, mi molino Vean como quiero a mi pueblo, orgulloso de ti vivo Y cada día más te quiero Ay mi molino, mi molino viejo, entre canciones y parrandas sentidas Aquí están las cosas que más quiero, aquí está el sentido de mi vida Ay mi molino, mi molino, mi molino viejo, entre canciones y parrandas sentidas Aquí están las cosas que más quiero, aquí está el sentido de mi vida